Tatorra, el de la conexión, eh Haciendo los verdaderos atentados Así es que se capeldo Capelo Estamos rolando Pregúntale al barrio que es lo que estamos capeando Capelo Estamos tripeando La gente de los canes tú sabes representando Capelo Los parigüayos Que ellos se creían que lo estaban controlando Capelo Con la corribosa Les vamos a demostrar como que se escapia esta mierda Querían que yo lo capeara, que yo lo enrolara Que yo saliera y que por los frais le diera la cara y callara A todos estos raperitos wannabe Que hablan y de que me ven Todos se quedan en free Dime bitch Pa' seguir fronteando y criticando Piso a guitarra ready pa' mandarte al otro bando Pásame ese dough que quiero seguir capeando Yo no estoy sonando pero mira como mando Money Bitches Tígueres me resguardan No entres pa' mi zona si no quieres que te faltan Menores que atracan cuero que venden su chapa Si se mete super mal lo devolvemos sin capa No aparento calle pero la apariencia engaña Si me toco una fiesta to' los totos se desmayan Tu mujer me llama pa' que la lleve a cabaña Y en la disco con el cash El dorado allá la no entiende Esto va puro y sin corte que te pasa Represento rap poniendo en alto mi raza Ven capealo para que te des un row Y me quites de esta mierda porque yo soy el mejor yo El que yo hablé con mi swagger dijo que frenen los Trailes que allá están capeando el no Dije que me bajen la vallel que me paren la charlie que ya me estoy poniendo el flow Pero tranquilo que en la calle que no corre vuela Yo traje el dow, diala y la candela Siempre ando a rular pero me llevo de mi abuelo Ella me dijo mijo pa' que hieda mejor que vuela Aquí lo capeamos, lo enrolamos, lo prendemos y lo matamos Pero el dow porque tú estás claro que aquí somos sanos Si rapea más duro que nosotros de cuarto no echamos Y si me gana como quiera pierde porque te atracamos Coge los chilling que prendimos el ramillete Voto más homo que un moffle de un corolla del 87 Aquí no se manga si no tiene fete vete Y el que no corra ni a cinco le prende en munco Que tú capeas más que yo eso lo dudo Cuando rapeo siempre lo dejo mudo Es que yo freno pepín, tú sabes que freno seguro Porque yo tengo mi rango y hay que tirarme el saludo Dijen que lo capeara, lo traje sin corte Cotorra dominicana de los frailes voy pa'l norte Lidl mamá, tú me ves flow de seguidor Swagger me llamó pa' que yo capeara el doll Mangamos todas las vainas, mejor dejen su show Otro leño que yo prendo y me doy un trabo a pico Tratando piel en alga porque aquí tenemos el flow Sonando a Jane España y también a Puerto Rico Contante hacerme rico, yo hago lo que sea Atento a mi dos bolas porque nadie me baquea El piquete de este loco, yo sé que te tripea El tigre se codea con gente dura diferente Si te cruzas pa' mi bloque sin versarlo se te prende Soy el gantel de esta mierda, no sé si usted me entiende A niveles musicales, los frailes están presentes Dale pa' acá, pa' que aprendas a capear Nada más tienes que patearlo, la vaina te enrola Llegale al meneo mami, pónmelo pa' atrás Estoy desacatao, adueñándome del rap Capelo, estamos enrollando, pregúntale al barrio que es lo que estamos capeando Capelo, estamos tripeando, la gente de los canales tú sabes representando Capelo, los títos pariguayos que ellos se creían que lo estaban controlando Capelo, con el burrito de eso les vamos a demostrar como que hayas capeando Si prendemos un teba de una vez nos ponemos yuppie La nota me da pa' romper raperos cookie Mario la tropa capeate, el barcelo y par de cigares que vienen sin nietos raperos rookies El yoto y la vitamina de los frailes, mamey y de tu el que para en la esquina El hijo de mil en la calle no desafina, somos comida de perros ricos, purina Yo no me rindo, mi talento se conserva, la calle me pertenece como un adicto a la hierba Yo soy lo más comercial del puente pa' acá, baja pa' acá, que yo lo voy a aceptar, mi no fue en MK Si tú no me encuentras roomy, búscame en el ghetto, media vida en esto, me lo mocho si no me meto Gana el respeto y tú rapeando perfecto, yo soy esencial, sin mí no se completa el quinteto No fuerza el mingo si el ocho no está en la boca, moja socio pa' que no te bañe y pierda Que usted no le está llegando al güey que yo estoy dominando Con un derechazo te mando a las cuerdas, pum Porque al final tú no sabes con quién tú estás bregando Tú no sabes con quién tú estás jugando, el dow lo seguimos campeando Todas las malas me siguen llamando, estoy viviendo el antitaje, todavía no me estoy buscando Prepárense, porque llegó el tipo de Alcázme, el que llega el prototipo Desde los Friday City, campeando el dow, no te asombres, somos un equipo de raperos No arrancamos, somos rápidos como el puerto de los cueros Que tiene enfrente lo que canta, moja en cama de gocero Porque cuando de jefa se habla, no se menciona playero Dicen los bisuaguer, delayo y mi hermano el boy Tanto en para, estoy un segundo de quien soy hoy No los que de mí diga mañana Si te ofendís discúlpame, pero tus letras son mudas No dicen na' fucking rana, pana, por fil en la calle tengo Y me entretengo con mujeres que son mías Pero en la cara cuando me la vengo como un perro Wow, que rico suena eso Al que no le gustan mis versos que sean loques Y a todos los políticos corruptos los metas presas Y que suelten a todos los tigres Que quieran ver la luz del sol Mientras que tu mujer sueña con Alcázmea Ser deportador de la vaina Traficando el todo, tengo un cual en cada punto y pa' campearlo A Carlos le soltamos la pistola Los buenos no hacen bulto pa' soltarnos la popola Bisuaguerín Cuando tiene zapallola La droga está de moda Atracar y matar gente Evidentemente en estudiar no hay beneficio Está parado en 20 el sobrino de Vicente Y su hermana esa viciosa da la nalga por perico ¿Y dónde que tú vives? En los braines no es jugando Donde son los policías Que andan atracando Donde atento a mis cojones Yo estoy controlando Yo estoy plan, plan, plan ¿Para qué andas adivinando? Tratan de llegarme Pero soy el portador de la vaina Se matan por mi leche si me ven Que suelte el malo Cory Que me quite de la esquina ¿Y entonces cómo hago si de ahí yo me mantengo? Yo tengo más labia que seis minutos en el tiempo Estoy cargado de letras como poros en el cuerpo ¿Y entonces pa' qué forzas? Vuelto a su paterno Si tengo más cotorra Calma perdida en el infierno Vuelto 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 Usted no está troteado de su mente, ¿oyó? El de la Teddy El yo Tó La Torra AKA el fenómeno Renacido El productor favorito de los productores Darcasle El prototipo Díselo, boy D-Live El portador de la vaina Que lo que, que lo que El foro de los diez Esto es una vaina que ve crucibe pa' DJ, bla Dame el lunes DJ el pantera Yo This song will be exclusive Tu capitán es music V.I.M. Promotion K.R. Studio Y aquí para allá somos nosotros los que sabemos Yeah K.K.P.R.A. A.K.D. M.O.F.O.K.A Yeah Vision es la melodía Y oye K.K.P.O.K.A Bad Boy Present Peace Salvador A.K.A Monkey Black Y Renacido Produce Y Renacido Produce Y Renacido Produce